qué tal amigos como les va bueno acá estoy listo ya para un nuevo tutorial pedido por nuestro amigo gary galeano pide un escondido precioso que si lo escucháramos entre tantos al dúo coplanacu escondido de los bombos bien les cuento yo lo toco en sol mayor transportado al segundo traste de la guitarra que vendría a ser el equivalente a tocarlo en la mayor que es en la tonalidad que lo hacen ellos pero para darle un poquito más de fuerza a la intro ponemos el transporte en el segundo tocamos sol y venimos un poquito más acá y la intro no se va a perder tanto bueno vamos a ver cómo es esa intro la introducción que yo toco es así los vientos del recuerdo nos hacen escuchar un bombo santiagueño de grave repitar corriendo entre las sombras profundas del ser que encienden las nostalgias del tiempo que se fue mi corazón caro que adoro la tiempo emocionado y graba su compás y amigos vemos esa intro paso a paso bien vamos a poner un sol mayor y vamos a hacer esto nada más solamente ese sería el comienzo esto va a sonar yo lo hago con el pulgar y el índice así como si tuviera una púa pero sin púa en las cuerdas graves y después pulgar hacia arriba y chasquido para enlazar con lo que sería la introducción el punteo mantenemos el sol y el mení que lo ponemos en el tercero de la segunda y tocamos volvemos al lugar donde tiene que estar en el tercero de la primera tocamos primera y sexta otra vez lo ponemos en el tercero de la segunda y tocamos entonces así ahora tocamos segunda y cuarta al aire vamos a seguir con los pares no según y cuarta al aire en el 1 y en el 2 en el 3 y en el 4 en el 1 y en el 2 entonces venimos de acá bien lento al aire de nuevo tercera en el segundo otra vez pares en el 3 4 y en el 1 2 vamos al aire otra vez tercera en el segundo ponemos un sol nuevamente y dicho toco sexta segunda y tercera esto hasta acá sería así recuerden el comienzo acá no hace falta que hagan esto se pueden hacer directamente así entonces y hacen un pequeño rasguido así yo hago un abanico y ya que estamos acá repetimos y ahora si ponemos el sol y toco segunda perdón tercera cuarta y sexta todo junto hasta acá bien lentito hasta acá no es esto es todo pero todo junto y bien lento sería así y ahí ya empieza el escondido de nuevo y ahí empezamos en sol los acordes bien la voy a hacer toda de corrido y ya empezamos con el escondido y los acordes y ahí en sol empezamos nos viento el recuerdo recéptima nos hace escuchar sol mayor un bombo santanero recéptima repicar sol mayor y ahora lo convertimos en sol en séptima mi corazón no mayor sol mayor recéptima sol mayor y nuevamente el interludio el interludio y cuando caemos en sol y cuando caemos en sol ponemos nuevamente el sol en séptima ponemos nuevamente el sol en séptima un poquito sería como el final de la primera estrofa y cuando caemos en sol en séptima y nuevamente y cuando caemos en sol y cuando caemos en sol y cuando caemos en sol muy bien igual que la estrofa anterior con los acordes bien amigos acá terminaría la primer parte vamos a hacer la segunda toda entera para que vean todos los cambios con interludio y demás y vamos con la segunda señor de algeza baile con el cantor con el cantor de mano del malambo su danza acompañó con el cantor dicha y besar se fue con las trincheras para no regresar como de ayer ¿dónde estarás? mi corazón te añora y quiere revivar hermoso lindo escondido para aprender simple sencillo en la intro es muy fácil así que bueno espero que les haya gustado amigos espero que puedan sacarlo nos vemos en el próximo tutorial les dejo un abrazo bien guitarrero y aguante la música